Muy buenas tardes. Más vale un céntimo bien utilizado que un céntimo mal ahorrado. Una de las grandes frases de la economía. Y esto es así. El que mucho ahorra, finalmente, para bien o para mal, poco tiene. ¿Por qué? Porque el tiempo juega en tu contra. Cuando ahorras, sobre todo si ahorras mal, no lo estás empleando correctamente, el dinero se va desgastando, se va desgastando, se va desgastando. Al otro día me decían, oye, ¿y eso qué es eso de que puedo ganarle dinero a la inflación? Muy sencillo. Si tú tienes una hipoteca de interés fijo de las que ha habido hace poco, al 1,5%, 2%, 2,25%, y tenemos una inflación del 3,25%, estás ganándole un punto a tu dinero. Le estás ganando dinero a la inflación. Esto es lo que hace el Estado, básicamente. Bueno, el Estado lo hace de otra manera, pero también. Bien, entonces, son cosas. El dinero bien empleado en cada momento es lo que te va a llevar al éxito que tú estás buscando con tu dinero. Si lo tienes parado, si lo tienes ahí criando malvas, cada año lo que hace es perder y perder esa carrera. Porque los bancos siempre te van a ofrecer dinero por debajo del índice de precios al consumo, que muchas veces, y normalmente, no tiene nada que ver con la realidad. Te dicen, no, 3% anual, plus un 15, un 18. Esa es la realidad. Y si no, mira el poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos años. Y el IPC que dicen que hay. Que no está maquillado, ¿eh? No está maquillado. Para nada. En fin, importante darse cuenta de esto y utilizar el dinero de la forma correcta para que trabaje para ti. Siempre, y al principio, es lógico, todos vamos a trabajar por dinero y para el dinero. Es normal. Pero despierta. Cambia el chip. Y que eso se le da la vuelta. Y se le da la vuelta mucho más rápido de lo que te puedas imaginar. Así que, mañana. Último día. Último día de las ofertas que tenemos de formación. Ya cada uno sabe lo que hay. Y los precios que hay. En las tres modalidades. En la básica, en la estándar y en la premium. No lo vais a volver a ver. Nunca más. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Y ahí está Saircall, el primer emisor de Stablecoin autorizado por Mika. Mika, Mikaela. La Mika de la Unión Europea. Que bueno, ya no nos lo imaginábamos. No sabíamos que USDC iba a ser, bueno, pues esto. Y que al USDT le van a poner mil millones de pegas. Al final tragarán. Y USDT también tendrá que tragar cada parte por lo suyo. Pero, wow, las monedas USDT y EURC de Saircall cumplen la normativa con efecto inmediato. Lo que disipa los temores de los inversores tengan que canjear su Stablecoins o transferir fondos. Esto va a hacerle un punch muy importante a USDC. Si ya poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco la cosa iba yéndose, pues ahora va a acelerar un poquito todo esto. Bueno, pues ya sabéis que el Tether, DAI, USDT, GeminiDollar, PAXDollar y FRAXProtocol al carajo de momento. Alguna que otra irá cumpliendo con la normativa. Irá pasando por donde tiene que pasar. Que es básicamente por caja y por control. Y a partir de ahí a seguir a evolucionar. Bueno, otra cosa súper importante. Los tokens, los que te pueden llevar a la ruina. Los que tienes que salir inmediatamente o al menos vigilar en el corto plazo. Sobre todo SWII, que hay mucha gente en SWII. Y de los que hay, bueno, pues me parece que es importante. De IDX también. Aquí tenemos 268,29 millones de tokens. Que están en circulación y van a liberar 8,33 millones de tokens. Ojo, en SWII, van a liberar 64,19 millones de tokens. Cuidado, vale, importantísimo. IO.net, 7,5 millones de tokens. GAL, van a soltar 3 milloncitos de GAL. De los 115 que hay, 3 milloncitos los van a soltar. Es decir, prácticamente un 2,5% del circulante. Y por otra parte, 13,262 millones de HFT. Una pasta, una pasta, vale. Estaros muy atentos si tenéis alguno de estos tokens. Porque te la pueden jugar. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Continuemos a bingo. Vamos al mercado. Que, ¡pum! Tenemos aquí al USDT Dominance. Que cae, cae la dominancia del USDT. Increíble. La del USDT, fijaros que el USDT cae 1,106, cae un poquito más la del USDT, como suele pasar. Y sin embargo, ¡tachán, bitcay sube! ¡Tachán, tachán, 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 tachán! Bueno, tenemos TGA, estos son los futuros del CME. Vamos a ver, fijaros, mira, 1, 2 y 3. Van esta formación, me imagino que ya la conocéis mucho. Es una formación de continuación de alcista ascendiente. Pero, claro, nos encontramos en un contexto en el cual, ¡pum! Podemos tener un doble techo. Podemos tener un doble techo y volverá a caer para cerrar ese gap. Que yo no sé qué día se va a cerrar. Pero está muy bonito, está muy interesante. Así que, bueno, tranquilidad en ese aspecto. El camino que estamos siguiendo, de momento, es el marcado. El que teníamos más o menos esperado. Así que, bueno, poco que añadir al respecto. Ya veremos cuando lleguemos a esta zona qué va a hacer. Si se va a ir al carajo. Más o menos lento, más o menos rápido. Si va a romper al alza. Porque, a pesar de, bueno, de siempre el pesimismo, siempre tal. También tenemos que seguir pensando que estamos en un canal horizontal. Bueno, no es tan horizontal, es un poquito descendente. Pero, que si... Alguien decía hoy, ¿no? Si hemos tocado la parte baja, tocará tocar la parte alta. Sí y no. Es decir, aquí vinimos a por la parte baja, fuimos a la parte superior y nos volvimos a caer. O sea, no es esto subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Esto no funciona así. Subo, peleo en 50%, vuelvo a subir. Peleo en 50%, vuelvo a subir y ya no puedo mover abajo. Peleo en 50%, vuelvo abajo. Peleo en 50%, voy a medio camino. Esto dice este hombro, cabeza, hombro. Y, plaf, cumplió a la perfección. Voy arriba. No llego siquiera abajo. Voy arriba. No tengo por qué caer, ¿vale? Toco dos veces arriba. Aquí puedo estar tocando varias veces. Esto yo creo que nos va a tener durante bastante más tiempo del que mucha gente se piensa en este canal horizontal. Y no es malo, ¿eh? Cuidado, que no es malo. Ahora bien, dentro de las posibilidades que hay, porque llega el verano, porque tal. Yo sé que hay mucha gente que no ha estado en los mercados financieros nunca. Nunca. Es la primera vez y, aún así, piensa que lo sabe todo. Bueno, pues, oye, fantástico. Me alegro. Me alegro de que la gente tenga ese conocimiento. Pero hay jugadas. Hay jugadas interesantes de verano. Hay jugadas importantes. Más allá de todo lo que está pasando, si nos vamos a semanal, insisto, y vemos el volumen. Hemos visto cómo en esta zona, más o menos se mantuvo el volumen horizontal. Aquí tuvimos un pico de volumen con esta subida. Pero en toda esta zona, el volumen ha ido cayendo. Ahora se está manteniendo un poquito, pero muy por debajo. Vamos a ver si conseguimos que haya alguna semana que empiece a romper esta estaticidad ahora mismo. Porque fijaros que hemos caído en volumen. Ahora estamos con cierta estaticidad. Nos mantenemos estáticos en una zona. Y luego tendremos que ver un momento en el que haya un cambio en el volumen. Y eso es lo que estamos buscando. Muy importante, vuelvo a insistir, la línea RSI, que parece que de momento quiere intentar recuperarla. Pero puede ser que, lo dicho, haya sido una falsa salida, la recupere y vaya arriba. O simplemente un pullback para volver a caer. Ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Tenemos que ser muy adaptativos en el mercado de inversiones en general. O eres adaptativo, el mercado te mete unas bofetadas que alucinas. Cuidado, que hoy hemos subido un 1.17. Aquí subimos un 2.93. Y la gente se está volviendo loca. Yo no entiendo nada. Cuando eso mismo lo hemos bajado aquí, un 4.61 en un solo día. ¡Ostras! ¿Vale? Pero está bien. ¿Por qué? Porque hay una configuración importante. Bajamos en ascensor y subimos en escaleras. ¿Vale? Poquito a poquito. Ya veremos si de nuevo bajamos en ascensor o cómo subimos. ¿Sí? Bien. Está bien. ¿Vale? De momento la configuración es buena. El camino es bueno hacia donde vamos. Vamos a ver si aquí empieza poco a poco a echarnos. Para luego volver a caer a una zona de soporte. Inclusive un poquito más abajo. Ya recuerdo que tenemos ahí un gap que siempre, normalmente, se suele cerrar a lo largo de la semana. En cualquier momento. Entonces, es importante que si tienes ventas, si tienes compras, si quieres hacer compras más abajo en alguna zona. Porque piensas que va a rebotar. O si tienes ventas, que hay gente que yo sé que está entrando en cortos. Para venderlas en el punto que sea. No te confíes. ¿Vale? No vayas al límite. Deja las operaciones hechas. Deja las... Cuando tú llevas a dormir, deja las ventas por las compras puestas. De tal forma que al día siguiente, cuando te levantes por la mañana, si ha pasado ese pim pam, toma la casitos. Pues tú ya hayas realizado esas operaciones y no tengas que estar pendiente de si se hacen, si no se hacen. El corazón ahí pum, 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 pum y todas estas cosas que le pasan a mucha gente. De momento, seguimos. Zona de soporte en el muy corto plazo. 61,950. En esta línea verde. En el plazo un poquito más larguito, para, digamos, un diario, ¿vale? Lo tenemos en los mínimos que hemos marcado ahora. 59,000. Y, por supuesto, lo importante está en 56. En cuanto al total market, que ha pasado y está intentando cerrar por encima de la zona de resistencia. Bien, eso sería bueno. Vamos a ver qué pasa mañana. Y la dominancia de Bitcoin. Por cuarto día consecutivo, verde. Que te quiero verde. Y, oye, la dominancia de Bitcoin está verde, Bitcoin sube, el dólar ha estado bastante, un poquito cayendo y al final se ha recuperado. ¿Qué pasa con las altcoins? Pues, no está nada mal. No está nada mal. Naka hoy nos ha metido un repaso súper importante. Ha estado muy, muy bien el día de trading con Naka. De momento está hoy en un 16%. Bien. Vamos a la parte negativa. Que tenemos hard, los cortos de Bitcoin, que retroceden. Ya estamos llegando a la zona del 50% del canal. Iris Cep, VGX, un 10%. Melos, un 10%. Vaya, vaya, vaya. Recupera un poquito, se va para atrás. Pero bueno, ya en los próximos días, ya cuando le toque subir, subirá. Len, Ruth, Cash, Cash Pack. Está muy bien. Los máximos históricos. Y ahora está peleando y con esa zona de soporte, resistencia. Así que, bueno, bien. Neblio, 5%. FED, un 4,33. TIA, un 4,53. Llevamos un tiempo sin ver TIA. Pero claro, es que no termina de conseguir una zona de suelo. Yo creo que la zona de los 5, más o menos, debería de ser una zona definitiva. Está, ahora tenemos aquí. Vale, está muy cerca ya. Veremos a ver si lo consigue. Los monitos de APE. Están en 4,16. Digibytes, un 3,85. Y bueno, ya HDX, un 4,27. Tampoco son importantes. En la parte positiva, sí tenemos cosas bastante manjas. Con Library Gates, un 26%. Que sea importante. Melon, ¿vale? Yo decía esta mañana. Los pepinazos que suele meter. Y ahí está metiéndolo. Naka, Nakamoto Games. Lo he dicho, me he hartado de decirlo. Bueno, pues aquí lo tenéis. Importante. La ruptura de la zona en la que está. A ver si mañana sigue. Y si nos lleva a la zona de 1,4. Siguiente es el siguiente objetivo que tiene. CFX Noodle, un 7%. Bien, por encima de la zona del pivote. Este pivote que le marcamos en su momento. Que fue una resistencia importante. Un soporte consolidado después del alza. Y aquí lo hemos perdido. Recuperamos. Bueno, es una zona de lucha. Que deberá intentar. EGLD, buena cosa. 6,50. Sufre otro de los que sufren más de la cuenta. A mi modo de ver. Pero bueno, está en una zona de soporte clara. En la que está intentando rebotar. Que no se nos vengan a mínimos históricos. Porque eso no le beneficiaría. Pero, por otra parte, sí. Sería una compra. Creo que excelente. Fijaros como muchas altcoins, desde máximos, han estado perdiendo un 60 y pico, 70%. Y está en una zona, pues ya ha tocado una vez. Aquí ha tocado en el caso, por ejemplo, de GLD. Ya ha tocado un par de veces. Mínimos. Bueno, igual un rebote ahora mismo estaría bastante bien. Fíjate. Doble suelo. Pim, pam. Tontea un poquito por la zona. Y rasca. El rasca. El rasca. Pedrosky y este, estamos hablando de un 237%. Es decir, a mí no me cabe la menor duda de que vaya a llegar a este máximo anterior. Y es un 144%. No está nada mal. Bueno, tenemos que ir viendo cómo repartir correctamente nuestros fondos. De tal forma que estén equilibrados. Porque alguno perderá y otros ganarán. Pero, lo dicho. Si apuestas a 10 y 2 pierden y 8 ganan, te has hinchado a ganar dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos cadena por ahí. Tenemos Bonk, Matrix, One Earth, Trias, ERG, BGB y IOTX. 398 que está justo en zona de soporte. Muy bien. TAO 340. TAO soltó tokens hace no mucho. Y mirad el efecto que están teniendo esa suelta de tokens. Por eso os aviso con los datos que os doy de tokens y de, bueno, pues, algunos que es mejor salirse, esperar y luego ya volver a entrar. Cardano 336. De momento perdió esta zona de soporte. Ahora, como es una zona, vamos a marcarla. Es una zona de resistencia. ¿Vale? Pues, a ver si la vuelve a atravesar. La zona de los 0.42. Y, bueno, pues, da más oportunidades al alza. Maker también, un 2.92. Encantado de conocerte. Porque, vamos, ya sabéis que a mí me gusta mucho. Lo atrae muchísimo. Está en una zona de soporte en la cual ha rebotado. Y ahora tenemos que estar muy pendientes de la línea de tendencia. Esta, que está justo para romper. Tiene un toque, dos toques, tres toques. Está a por el cuarto toque ahora mismo. Bueno, si la rompe y consolida por fuera. Es decir, que tengamos una vela verde por fuera y la segunda. Bueno, pues, ya podríamos esperar pullback, ir al alza. Muy, muy bien. Lo está haciendo bastante bien. Siempre se porta muy bien. ¿Por qué? Porque es una moneda, además, con muy pocos tokens. ¿Vale? Polis, una de las grandes. Para mí, la que se va a sacar bastante pasta luego del ciclo. Hay que dejarla correr. Voy a ver, Polkadot, también. Una zona de soporte a ir al alza. Y los fondos de Bitcoin. ¿Qué han hecho los fondos de Bitcoin hoy? Por rebotar. Tenemos un gap ahí importante. Y yo sigo insistiendo. Ojo, porque si vamos al alza y no podemos con los máximos anteriores, lo más probable es que vengamos a puntos más bajos. ¿Vale? Eso tenéis que vigilarlo. Estamos a las puertas de las vacaciones de verano dentro de no demasiado. Empiezan a haber ciertos relevos y estas cosas pasan. En cuanto... Porque me habéis pedido ver los pares contra Bitcoin. Vamos aquí al final a ver XMR. Ya estuvimos diciendo que, bueno, podíamos recomprar una parte si caía. No cayó el resto de la zona. Yo he vuelto a hacer otra venta. Me queda ya un 25% de toda la entrada. Y la soltaría en caso de que toquemos esa zona. ¿Vale? Hemos hecho un máximo ascendente. Vendido un 50% en el cierre de la vela. Así que muy bien. El 25% que me queda lo vendería en la zona de los 0.03. 0.03, básicamente. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, pues simplemente esperar final de ciclo para volver a comprar. O soporte en cualquiera de estas zonas que nos daría algo muy, muy interesante. De momento vemos por qué... Hay gente que me dice, ¿y por qué lo has soltado ya? Muy sencillo. Quiero que tengáis algo muy, muy claro y muy potente. Y no olvidéis nunca las divergencias. Tenemos aquí máximos ascendentes. Aquí tenemos máximos descendentes. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. Esto nos indica que es una divergencia bajista. Y que en cualquier momento puede irse al carajo. Que evidentemente puede ser dentro de tres meses. Sí. Todavía puede generar más. Lo ideal sería que perdiese esta línea de tendencia. El día que pierda esta línea de tendencia, muy al oro para que cuando llegue abajo, compre. ¿Sí? Eso es un poquito la idea. Poco más. Poco más. Respecto a Bitcoin. Vamos a terminar con él. Estamos Bitcoin en cuatro horas. Está intentando cerrar la vela de cuatro horas que le quedan 47 minutos por encima de la anterior. De momento para mí no es significativo. Si es significativo que tengamos una posibilidad de doble techo en una hora. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Si perdemos aproximadamente la zona de los 63, 275. Esta zona para abajo. Aquí. Bueno. Tendremos una paradiña en la zona de 62, 9, 19. Y la clave es la pérdida. Siempre, siempre, siempre del vértice. Si perdemos el vértice, a partir de aquí, pues ya vamos a zona de soporte. Bueno, ya sabéis lo que viene después. Para que estéis atentos. De momento el camino marcado va funcionando muy bien. Así que chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cotela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompaña. Chao, chao. 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 Chao.